...20, más de 60 kilogramos, más de lucha, caballonías, área número 3. Área número 3, camarillo 20, más de 60 kilogramos. Barones, adultos, azul, rojo, hasta 82 kilogramos. Presentante en el área número 3, barones, adultos, azul, rojo, hasta 82 kilogramos. Presentante en el área número 3, para la lucha. ¿Dónde está Luis? ¿Está Luis, que está acá de bachano? Está bien, Juan. ¿Está Luis, que está acá de bachano? Luis, que está acá de bachano. Díxel Garcón, Acevedo, Leandro. Área número 3. Se acercan en el área número 3. Barones, adultos, azul, rojo, hasta 76 kilogramos, para la lucha. Barones, adultos, azul, rojo, hasta 76 kilogramos, para la lucha. El ring número 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!